El Verdadero Significado del Despertar Interior Existen numerosas cosas que reúnen a todos los seres humanos bajo un común denominador que otorga significado, motivación, guía y sustento en la experiencia de vida que lleva a cada uno de ellos hacia su evolución en espíritu, conciencia y manifestación. Despertar Interior no es sinónimo exacto de iluminación, sino que es el establecimiento por parte del alma del individuo investido en una forma humana para la experiencia de su proceso de aprendizaje, servicio y evolución, de una conexión genuina, real, sostenida y permanente con su esencia divina interior, que resulta ser el anclaje y la referente de su espíritu divino superior, que guía al alma en evolución hacia el cumplimiento de su propósito divino existencial a través del acto libre, intencional, consciente, persistente y permanente de multiplicar el bien en todos y todo el existente alrededor y en todas las coordenadas de tiempo y espacio de este sector de la creación. El despertar interior no llega ni resulta consecuente con la acumulación de conocimiento, experiencia o información, sino que es la gracia otorgada por el único, soberano y todopoderoso Padre Creador. Consecuente al mérito construido por la trascendencia del propio ego y la transmutación del egoísmo en servicio permanente y divino, en la atención del entorno y todos los seres vivos. El despertar interior es un hermoso camino de sanación, purificación, redención, aprendizaje, servicio divino y evolución, en donde cada individuo recibe de su creador, a través del ámbito en donde se le ha asignado su encarnación, lo justo y necesario para alcanzar su despertar espiritual interior y su posterior iluminación, en donde al haber trascendido todos los aprendizajes pendientes, el individuo recibe la gracia de experimentar al todo, independientemente de su incapacidad de interpretación o manifestación, como el preámbulo que lo prepara para su continuidad en la eternidad, en las infinitas moradas del Padre Creador. Despertar interior es el viaje que comienza aquí y ahora, con un acto de amor hacia todos y todo lo existente alrededor. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. Amar es la máxima victoria y tú eres la máxima victoria y tú eres la máxima victoria.